Hoy, el telón está abajo, la ciudad está cuidándose, y el escenario está ahí, renovándose, vistiéndose de colores, más hermoso que nunca. Las luces no han dejado de prenderse y apagarse todos los días, esperando ser contempladas por los visitantes. Y los sonidos son tenuas, pero se mezclan con cantos de curiosos que siempre nos visitan. Hoy, las puertas están cerradas, pero detrás están los protagonistas, ensayando sus mejores platos, sus mejores actos, las mejores experiencias. Los artistas están preparándose, ensayando y preparando la obra perfecta que será tu viaje. Tu evento Tu inversión Cuando vengas, Bogotá estará lista para su próxima gran función. Porque Bogotá no se detiene. Se cuida. Sea lista para recibirte. Como siempre, aquí estaremos para cuando vuelvas. En Bogotá, nos vemos.